Bueno, yo creo que a pesar del resultado y por qué hemos perdido, yo creo que al final nadie puede estar 100% contento, pero sí que después de las últimas semanas en las que no nos encontrábamos a gusto, en las que no estábamos del todo bien, hoy el equipo ha vuelto a mostrar esa cara de personalidad. Yo creo que el primer tiempo ha sido realmente bueno, donde la gente ha disfrutado de un fútbol increíble, donde ellos han estado sometidos durante prácticamente todo el partido y yo creo que eso es lo que la gente quiere. Es verdad que el resultado no ha sido positivo, pero hoy todos nos podemos ir contentos por cómo ha reaccionado este equipo ante un rival dificilísimo, por cómo ha jugado el fútbol y cómo ha dejado todo dentro del campo y a pesar de eso no ha podido ser. Bueno, sabemos cómo es el Atlético de Madrid, se ha encontrado con un gol, que ha sido la única ocasión que han tenido durante todo el partido, y luego es un equipo que no le importa, por muy grande que es, por mucho presupuesto que tiene, no le importa defender ese resultado, ganar de esta manera y bueno, es un gran equipo porque lo que hace lo hace muy bien y nosotros a pesar de intentarlo una y otra vez, bueno, no ha podido ser, sabemos lo difícil que es hacerle gol a este equipo, pero bueno, ya te digo, lo bueno es que el equipo ha recuperado las sensaciones y la personalidad y el juego que todo el mundo quiere de este equipo. Sí, nosotros lo que hemos hablado es que la alegría con la que trabajamos, con la alegría que transmitimos cuando jugamos así al fútbol, lo tenemos que mantener, porque es nuestra seña de identidad, es lo que venimos trabajando durante todo este tiempo atrás, hemos demostrado que tampoco sabemos hacer otra cosa, no somos un equipo que sepa replegarse como la semana pasada en Las Palmas, no somos ese tipo de equipo, somos un equipo valiente, un equipo que va hacia adelante, un equipo que quiere la pelota, que arriesga y que eso hace que hagamos posesiones largas y tengamos ocasiones a través de posesiones larguísimas como hemos hecho hoy, eso es lo que hemos recuperado, esa alegría dentro del vestuario que es lo que nos caracterizaba y bueno, estamos seguros de que este es el camino para ganar. ¡Gracias!